Yo acá desviviéndome y así, dándole una presentación, vamos y platillos, sí, se me olvidó a mí mandar a la sección, lo siento. Ya con esto, ahora sí vamos a tener en el evento de Mujer Bonita a Miss Irma de Zúñiga. Presente, ahora sí, Miss Gracia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ya te anuncié que vas a estar el próximo sábado dieciocho ahí en la expo con esta clase de maquillaje. Yo feliz y contenta, ¿eh? De saludar a todas nuestras amigas, ahora sí de Cosas de Mujeres, de todo Radio Mujer. Muchas, muchas gracias. No, hombre, y agárrate porque van con todo. Qué bueno, excelente, porque te vamos a tener muchas sorpresas, regalos, no, 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 muchas cosas muy bonitas, estoy preparando una clase maravillosa para ellas. Perfecto, oye, y hoy nuestro tema aquí en Cosas de Mujeres es lo que no, pero así con letras mayúsculas, lo que no y en negritas, se debe hacer en el maquillaje. Claro que sí. Pues, ¿qué te parece, Gracia, si empezamos acerca de los bloqueadores solares? Va. Sí, por ejemplo, necesarísimo, pregúntale a Tania, necesarísimo el bloqueador solar, nada más que debes de saber en qué momento aplicarlo, es decir, por ejemplo, hay bloqueadores solares que son ligeramente grasos, se perciben de esta manera, ¿no? Los ves aceitocitos. Entonces, muchas veces, si te lo aplicas, tienes que dar un tiempo, aproximadamente una media hora, media hora, ay Dios, ay Dios. Y ahorita no te tengo un lado mío, mi querida, si no, hubiera salido al rescate. Sí, ya te conozco, pero bueno, gracias. Bueno, este bloqueador solar, debo de darle un tiempo específico para que la piel lo integre, pero la clave está en no ponerte el bloqueador solar y de inmediato el maquillaje, ese es el error, ¿sí? Sí, porque si no, el maquillaje no se va a alcanzar a integrar ni adherir a tu piel. Ah, ok. O sea, sí te lo pones, pero debes de dar un tiempo para que se integra la piel. Muy bien, o sea, esperar a que absorba, darle su tiempo de repose y luego entonces ya empezar. Sí. Ok. Ok, ahora, también, lo que no es ponerte primero la base de maquillaje, es decir, tu maquillaje en el rostro y después sombrear los ojos. La razón es la siguiente, dada la tecnología, tenemos lo que es fotografía en HD y digital, y ahorita que ya está el 4K, imagínate. Tómala. Entonces tenemos que hacer un maquillaje muy limpio, y lo que no es ponerte primero el maquillaje y después los ojos, no. Va primero los ojos y después lo que es el maquillaje. Ok, ahora, dentro del maquillaje, ya cuando comienzas tu piel bien hidratada, etc., primero van los correctores claros, después el maquillaje y después los oscuros. Lo que no, que me ha tocado ver muy frecuentemente, es poner el corrector claro y el oscuro al mismo tiempo. Ok. Después el maquillaje, porque de esta manera, ahora sí que el efecto en la fotografía es muy evidente y no se ve la sombra o la luz en el rostro, sino que se ve todo mezclado cuando no sabes hacerlo bien. Ok. Entonces la tecnología te orilla a que vaya primero el corrector claro, después el maquillaje y por último el oscuro. Oye, y si por ejemplo no me voy a tomar la foto, pero voy a estar frente a cuadro o frente a la cámara, pero voy a estar de día, ¿eso también se vale o no se vale o no se ve como muy...? Es lo adecuado. Ah. Porque haz de cuenta, necesito que el corrector oscuro vaya encima del maquillaje para que se pueda deslizar y se pueda ver muy natural ante la cámara. A lo mejor, Grecia, decimos, no vamos a estar ante una cámara de televisión o ante un fotógrafo, ¿no? No, pero todo el mundo traemos nuestro celular y son fotografías que van a la red y te venden todo el planeta. Ajá. Sí. Sí. Entonces, pues no, nosotras debemos estar bellas, hermosas y maravillosas. Claro, como lo que ya estamos nada más, un poquito más. Claro que sí. Ahora, los polvos, mis Grecia, por ejemplo, tenemos dos tipos de polvo. A lo mejor, dijéramos, no los distinguimos tan bien, pero ahí se va. Los polvos minerales van, dijéramos, esos son los que te ayudan a que no marques líneas de expresión. Entonces, un polvo mineral va sobre todo en el área de ojos. Si tú lo aplicas en todo el rostro, con el paso del tiempo, los minerales te ayudan mucho con la piel. Puede verse grasa la piel, sí, ligeramente satinada, pero puede confundirse. Entonces, obviamente, un polvo mineral jamás en una piel grasa. Perfecto. ¿Polvo mineral, grasa, no? Exacto. ¿Y qué recomiendas? Exacto. Y por el contrario, un polvo anti-shine, que nosotros llamamos un anti-brillo, que el origen es que contiene mucho sílice para que pueda absorber esta grasita. Error, ponerlo en una piel seca, porque te la va a marcar, te la va a cartonar y te va a marcar líneas. Ah. Sí. Entonces, esa es la clave. Ahora, respecto a qué no, en cuestión de higiene. Va. Grecia, ¿hace cuánto que no cambias la esponja de tu polvo translúcido que llevas en tu bolso? Eh, no uso. Por eso tengo las líneas muy marcadas. Ay, qué bárbara. No, es que déjame te platico, que de repente veo entre mis amigas que a veces sacan su polvito para el retoque, y la esponja negra. ¡Yú! No, por favor, no, por favor. Acuérdate que esa esponjita, como va directo sobre la piel, y si no limpias primero la grasita de la piel, pues ahí va con todo y todo y grasita y polución que hay del medio ambiente. Acuérdate que tu maquillaje te está, dijéramos, recogiendo lo que es esos impurezas del medio ambiente, para que no queden directamente sobre tu piel. Igual pueden hacer una prueba con un pañuelo, o sea, se limpian y para que vean cómo sale como oscuro, entonces aguas con eso. Exacto. Nomás te estás ahí embarrando todo. No, no olvídate. Entonces, cambien por favor su esponja del polvo translúcido. Muy bien. Sí, hay que cambiarla por higiene. Y por último, vamos a checar, a ver, de repente, si tú te sombreas tus ojos con tus pinceles, y de repente dices, ay Dios, me pica, ya no sirve este pincel. Entonces, ¿qué crees? El pincel ha de ser fino y maravilloso, pero muchas veces tienes que lavarlos. Yo he visto que no los lavan y yo me da el ataque. Entonces, eso, dijéramos, que sientes que te pica el ojo, es justamente que está muy saturado de sombras. Ah, perfecto. Entonces, hay que limpiar, hay que lavar las brochas. Claro. ¿No hemos hecho ese de brochas, mi querida Irma, eh? Ah, no. Brochas, pinceles y cómo usarlas aquí. Prometido. Sí, hay que ver las fechas, y sí, ya para noviembre. Claro que sí, ¿sí? Muy bien. Y luego vamos a ver ahora sí, del rizador de pestañas, ¿te acuerdas que nos sucedió? Sí, sí, hay que limpiarlo. Sí, hay que limpiarlo, porque al apretar la pestaña, pues obviamente se adhiere el rímel, y entonces eso hará que nuestra pestaña, al rizarla, se pueda quedar como atorada. Perfecto. Entonces, es lo primero, limpiar muy bien. Te llevas todas tus pestañas, y al rato, bueno, que vayan y vean la clase de que tuvimos de pestañas para ponerse las postizas y que no se le vea el faltante, ¿no? Exacto. Oye, mi querida Irma, te agradezco mucho, pásame todos tus datos, y también mira, Aide dice, saludos a mi sirma de suñiga. Y dice, es cierto, la esponja se pone negra y se ve hasta grasosa, obvio, la pones en tu piel y de ahí recoge maquillaje y otras cositas feas. Guiu, eso no queremos. No. Oye, tus datos, mi querida Irma. Claro que sí, invitarlas también que tenemos ahora sí, quienes no sean de aquí de Guadalajara, curso intensivo, domingo 9 de noviembre, inicio. Domingo 9 de noviembre, perfecto. Inicio, y López Cotilla 689, interior 101, entre federalismo y pavo. ¿Y número telefónico, mi querida Irma? 3630 2922. 3630 2922. ¿Y sigues con lo de automaquillaje, los cursos? Claro que sí, iniciamos cada primer sábado de mes. Primer sábado de mes. Cualquier información que se comuniquen contigo y que te sigan en todas tus redes sociales. Irma, te mando un fuertísimo abrazo y que siga esa buena vibra y buena onda de Miss. Claro. Porque podemos, venimos, no venimos a ver si podemos, ¿verdad? Claro, sí, así es. Te mando un fuerte abrazo, excelente fin de semana.